El nadador Ryan Lochte fue suspendido hasta julio del 2019 por haber violado las reglas antidopaje al recibir una infusión intravenosa. La agencia antidopaje de Estados Unidos dijo el lunes que Lochte no se inyectó sustancias prohibidas, pero que los deportistas no pueden recibir sustancias por vía intravenosa a menos que sea en una hospitalización o tras haber conseguido un permiso especial. Lochte publicó una foto en la que aparece recibiendo una intravenosa en mayo y eso fue lo que dio paso a una investigación y a la suspensión. Estaba inscrito en cuatro pruebas en el campeonato nacional que arranca el miércoles en California. Esta es su segunda suspensión desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Estuvo inhabilitado por diez meses por denunciar que Lee y otros nadadores estadounidenses habían sido asaltados a mano armada durante los Juegos, lo que resultó no ser cierto.